hola qué tal mi gente hermosa de mi jardín de cactus suculentas y más les habla mendy gp y acá le dejo un vídeo donde estoy abriendo la caja del pedido que hice hacia tailandia de plantas tropicales estoy tan enamorada de una y cada una el pedido fue súper rápido las plantas llegaron muy bien empacadas y sobre todo hermosas estoy muy feliz y por eso quise compartirlo con ustedes el vídeo se va a encontrar en cámara rápida porque es un poco largo y quise acortarlo para que ustedes puedan disfrutarlo y no sea cansoso bueno pues yo espero que ustedes puedan disfrutarlo así como lo goce y lo disfrute hecho y no olviden suscribirse canal y darle a este vídeo y compartir y espero que cada una de las plantas pues que yo compré a ustedes también le gusten bendiciones y abrazo y 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